Estáis interesados en todos estos conocimientos del sistema oriental, que es bastante diferente, pero al final los resultados son los mismos. ¿Qué tengo que decir referente a este tema? Que la energía esencial que nos dura toda la vida, o sea, que cuando se acaba, se nos acaba la vida, que se llama yin monjota, esta energía la almacenamos en el riñón y es la energía que acude en nuestro organismo cuando estamos comiendo alimentos que no son adecuados, que la digestión es muy ácida y que no tienen los nutrientes suficientes y que nos desmineralizan, como es el caso de la fruta. Cuando todo este conjunto de desastres, por decirlo de alguna manera, sucede, entonces la energía yin reserva lo que sería nuestro patrimonio energético que guardamos y que nos dure toda la vida en nuestros riñones, pues sale a solucionar toda esta serie de disfunciones, con lo cual consumimos excesivamente. Es como si estuviéramos gastando nuestro patrimonio. En el caso de la fruta, mucha gente que coincidirá y dirá, no, es que a mí me va muy bien, me sienta bien, pues que sepan que, por un lado, la relajación muscular que produce, que se traduce la mayoría de veces en agotamiento físico. Por otro lado, el estado depresivo que produce la fruta, porque es un exceso de azúcar, inhibe la creación de tritófano en el sistema digestivo, con lo cual no hay serotonina, con lo cual no hay dopamina, no hay endorfinas, no están todas las hormonas de la felicidad, quedan inhibidas por el exceso de fructosa, esto produce estados depresivos. Y la otra causa, que nos queda así un poco pendiente que produce, es la falta de energía en los riñones, que repercute en toda nuestra energía vital, en nuestra energía sexual, en todo nuestro tono vital. Entonces tenemos como tres fuentes de energía para los que nos gusta conocer a fondo la energía, en los que estos tres campos de energía se ve realmente reducida.